Con este tema Con este tema Te amo Acércame a ti, Señor Cristo te amo Me entrego en adoración Levantaré mi voz Y en adoración Mi corazón Y para tu corazón Palabra de verdad Me quiere escuchar Tan solo para ti, Señor Levantaré mi voz Y en adoración Mi corazón Y para tu corazón Alágrate de verdad Me quiere escuchar Tan solo para ti, Señor Y en la ciudad Termal Saludamos Para el grupo de danza Armonía Y el grupo de danza La Palmera Y en Rosario Saludamos Para el grupo de danza Fortaleza de Seón Y mansión celestial De parte de Leo Fernández Sí, Señor Sí, Señor Señor Cristo te amo Me entrego en adoración Levantaré mi voz Y en adoración Mi corazón Y para tu corazón Palabra de verdad Me quiere escuchar Tan solo para ti, Señor Levantaré mi voz Y en adoración Mi corazón Y para tu corazón Palabra de verdad Me quiere escuchar Tan solo para ti, Señor Y para tu corazón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!